Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días. Leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Hoy te voy a hablar respecto de retorno de inversión en las redes sociales. Retorno de inversión en las redes sociales. Esto es importantísimo señores, hoy todo el mundo está en las redes sociales. Y tú estás con la necesidad, toda la gente está con la necesidad de su negocio, de tener una página de fans, de tener un canal de YouTube, de tener una cuenta de Instagram. La pregunta es ¿cuántos de ustedes lo están rentabilizando? Es decir, están obteniendo ganancias gracias a sus propias redes sociales. Déjamelo aquí en los comentarios si quieres aprender el día de hoy cómo rentabilizar tus redes sociales. Te voy a explicar dos estrategias, una orgánica y otra pagada para poder ganar dinero gracias a tus redes sociales. Que esto es Facebook, esto es YouTube, esto es Instagram. Como te das cuenta estoy transmitiendo un poco más temprano de lo normal y es que tengo un viaje muy importante. Ahora qué hacer más tarde, pero no podemos evitar el reto, el récord de leer un libro por día todos los días aquí frente a ustedes. Mostrándoles una disciplina necesaria para poder hacer cosas extraordinarias. Saludos Romer, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí conectado. Veo que ya se está empezando a conectar la gente. Dejen aquí debajo en los comentarios sus preguntas al respecto de las redes sociales. Te voy a dar, quiero usar la fanpage para vender un tratamiento para la acné fascinante. Víctor, por supuesto que lo puedes hacer. Puedes vender cualquier cosa mediante las redes sociales. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente lo está usando de manera inadecuada. El libro de hoy se llama así exactamente. Retorno de Social Media Roy se llama. Retorno de inversión en las redes sociales. De hecho es de Olivier Blancard y él habla todo al respecto de redes sociales. Y algunos consejos que te voy a dar importantes que yo he estado implementando yo mismo en este tema de las redes sociales. Lo primero, te lo voy a decir, es algo que aprendí en este mismo año por experiencia propia. No te enfoques en las estadísticas que te da Facebook, ¿sí? Estadísticas de Facebook, no te enfoques en ellas, para nada. No, no te enfoques en las estadísticas de Facebook. ¿Por qué? Porque las estadísticas de Facebook son, número uno, la cantidad de fans. No sirve para nada tener una cantidad de fans específica, nada más para apantallar a tu competencia. Pero no, realmente no te hace más ventas. No te enfoques entonces en la cantidad de fans. Número dos, que te dice Facebook, es la cantidad de interacción. Yo he conocido personas que me dicen, hey, tengo una página de fans con 800 mil personas por semana de interacción. Y, ¿qué te puedo decir? No sirve tampoco, porque estas personas no tienen ventas con esa página de fans. No te enfoques tampoco en la cantidad de likes, ¿sí? En la cantidad de likes que tienes en un post. Porque hay gente también que incluso lo ha puesto para uno de mis mentores y para mí. Hey, ¿por qué si tú tienes tan pocos likes nos enseñas al respecto de cómo vender por Facebook? Y yo te digo, hey, no tiene nada que ver cuántos likes tienes. De hecho, los likes no son dinero, no son ventas. A mi mentor le dijeron eso y él dijo, no tiene nada que ver. Yo traté de depositar los últimos mil likes que me llegaron y no me dejaron depositarlos en el banco. Lo importante, señores, son las ventas. Tampoco te enfoques, por ejemplo, en las reproducciones de un video, ¿sí? Tampoco te enfoques en la cantidad de personas en vivo, por ejemplo, que tienes en una transmisión. Todas esas cosas simplemente son sesgos cognitivos de autoridad. ¿A qué me refiero con sesgos cognitivos de autoridad? Cosas para apantallar. Claro que sirven, claro que es agradable saber que uno tiene 10 mil fans, 20 mil fans, 50 mil fans, 10 millones de fans, lo que sea. Claro que es agradable tener mil likes. Pero te voy a hacer bien honesto. Todo este tipo de cuestiones estadísticas aparentes que tiene Facebook son un montón de herramientas para que tú te involucres mentalmente con esas cifras. Es como cuando vas a un centro comercial. ¿Tú crees que un centro comercial es un lugar de servicio público el cual desarrollaron para poder satisfacer tus necesidades? Obviamente no. Un centro comercial está perfectamente diseñado para que te den ganas de comprar cosas. Exactamente lo mismo sucede con Facebook. Facebook está perfectamente diseñado para que te den ganas de ver cuántos likes tiene tu amigo, de darle like a algo, de compartir a algo. ¿Crees que pusieron esos botones ahí por casualidad? El botón de like, el botón de compartir, el botón de me gusta, de dejar comentarios. ¿Crees que eso está por casualidad? ¿O porque es necesario? Eso es lo que te hacen ver, pero realmente no es así. La realidad es que es una herramienta creada para que a ti te den deseos, deseos de tener likes, deseos de leer los comentarios, deseos de ver quién me dio like, deseos de ver quién hizo un mal comentario. Es precisamente lo que busca Facebook, que tú te vuelvas una persona adicta a eso. Bueno, ¿esto es una crítica? Por supuesto que no. Sencillamente es el pensamiento inteligente de entonces en qué me enfoco, ¿sí? Entonces, ¿en qué me voy a enfocar? Te voy a decir dos estrategias. Primero, la estrategia orgánica y segundo, la estrategia pagada para hacer la máxima cantidad de ventas con Facebook. Te voy a decir, es la estrategia que yo he estado utilizando y que yo he descubierto durante el año 2017 y que voy a seguir utilizando en el 2018. Y es bien sencilla, la estrategia orgánica va de esta manera. Por supuesto que sí te sirve esta cifra. Esta es la que sí te sirve. ¿Cuáles son las cosas que tienen más interacción? No por un tema de tener más interacción, sino por un tema de saber qué es lo que Facebook te va a viralizar. Qué es lo que Facebook va a permitir que se vea más. Y te voy a decir, lo que Facebook permite que se vea más son videos cortos, videos cortos e imágenes impactantes. Esos son los dos temas que Facebook permite que se viralicen más. Entonces, tú vas a necesitar, número uno, videos cortos. Número dos, imágenes impactantes. Pasa tu tiempo. Obviamente con videos cortos puedes agregar también los Facebook Lives. Entonces, quieres vender más y rentabilizar tus redes sociales gracias a la estrategia de este tema que es las redes sociales. Entonces, vas a necesitar estos dos temas. Primero que nada, hacer pequeños videos cortos y hacer pequeños Facebook Lives. Son lo que más Facebook permite que se disemine dentro de las redes sociales. Y vas a colocar imágenes impactantes. Exclusivamente eso. No pierdas tu tiempo entonces en hacer otro contenido. Por ejemplo, en principios del año pasado, incluso hasta mediados del año pasado, tú podías ver mis redes sociales con muchísimo contenido, muy variado, muy diverso. Pero no todo era efectivo. Pero realmente lo más inteligente que puedes hacer es no utilizar tiempo, dinero, esfuerzo, ninguno de tus recursos en crear contenido que no va a tener un impacto. Porque se pierde. Literalmente tú puedes ir a ver a mi Facebook y hay 5 mil imágenes o algo por el estilo. No todas fueron efectivas. Algunas sí, otras no. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Ir directamente a las cosas que son efectivas. Videos cortos, Facebook Lives e imágenes impactantes. Estos videos cortos, Facebook Lives e imágenes impactantes tienen que tener una descripción en la cual lo lleves a dos tipos de lugares. Número uno sería a una página web y número dos sería a un WhatsApp. ¿Sí? A una página web o a un WhatsApp. Cuando lo llevas a una página web es gente que ya te conoce en tus redes sociales para que compren un producto o servicio. Y número dos, que te escriban a un WhatsApp para que tú puedas hablarles por teléfono y hacer una venta. Otro tema muy interesante que he probado últimamente para que orgánicamente tengas más ventas es pedir que te dejen comentarios. Una vez más, pedir que te dejen comentarios no es para que tengas muchos comentarios, para que seas muy popular, sino para que veas quiénes son los que levantan la mano. De eso se trata el marketing, de hacer que levanten la mano y digan yo quiero. Una vez que te han dejado un comentario, entonces tú vas al mismo proceso de hacerles una venta, ya sea por WhatsApp o ya sea por mensaje privado. Entonces a todas las personas que te dejan un comentario, son personas interesadas, los contactas por mensaje privado, los llamas por teléfono de WhatsApp y haces una venta. Ese es el mejor método orgánico que nosotros hemos probado. De hecho, este de solicitar comentarios es el más efectivo de todos. ¿Por qué razón? Sencillo. Porque cuando Facebook ve que tú pones un enlace, es decir, una página o un WhatsApp o cualquier enlace, literalmente te lo viraliza menos, lo difunde menos. Porque a Facebook le gusta que se queden en su propia plataforma. Por lo que si tú no pones un enlace, te va a ir mejor. Bueno, esa es la estrategia orgánica. Voy a ir más rápido aún en la estrategia pagada. Es la que yo estoy utilizando hoy en día para generar más y más y más prospectos. La estrategia pagada tiene una gran diferencia con la estrategia gratuita o orgánica. La estrategia orgánica es rápida. Si yo publico ahora mismo algo en mi fanpage, algo nuevo, algo que nunca he lanzado en mi página de fans, estoy seguro que 50 y lo veo. Cada semana, por lo menos, yo hago una publicación y digo, ¿Quién quisiera recibir esto gratuito? ¿Quién quisiera recibir esto pagado? Y cada vez que pongo algo, una propuesta nueva, voy a recibir 50, 70, 100 comentarios de personas diciendo, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Eso es muy fácil. Estrategia orgánica es rápido. Personas que ya te conocen en tus redes. Pero la estrategia pagada tiene una diferencia fundamental. Y es, primero, cuesta dinero, obviamente. Cuesta dinero tener gente nueva. Pero te permite difundir lo que sea. Imágenes, videos, lo que sea. Lo que tú le pagues a Facebook hace que llegue a miles de personas. Tan solo, sin ir más lejos, más bien, hace poco sacamos dos videos para nuestro evento en Perú. Más de 200 mil personas lo han visto. Ahora, ¿cuál es la situación? Con dinero, tú logras que 200 mil personas vean un video. Pero, ¿qué pasa después? De esas 200 mil personas, se interesan una pequeña cantidad. Digamos que se interesaron 2 mil personas. De esas 200 mil personas. Bueno, aquí hay una diferencia con respecto a la estrategia orgánica. La estrategia orgánica es de gente que ya te conoce. La gente que no te conoce va a requerir algo que se llama seguimiento. Seguimiento. Seguimiento para saber quién eres, para confiar en ti y para que hagan una venta. ¿Qué es seguimiento? Es, primero que nada, en tus redes vas a seguir enviándole los videos cortos, vas a seguir enviándole las transmisiones, vas a seguir enviándole todo el material que tengas al respecto de ello. Vas a tener que hacer una venta más fuerte, porque son personas que no te conocen. Entonces, probablemente vas a tener que llamarlos o escribirles varias veces y no solo una vez. Ese es un gran error que muchas personas suelen cometer. Incluso yo lo cometí cuando hice esta primera campaña publicitaria para hacerte bien en esto. Empezamos a correr publicidad, empezó a llegar la gente y no teníamos comunicación con ellos. Teníamos una comunicación mínima. La realidad es que estos, en la estrategia orgánica, la gente que ya te conoce, esa gente básicamente compra sola. No necesita que tú lo persigas para hacer una venta. Sin embargo, en la estrategia pagada, sí va a necesitar muchísimo más seguimiento. Esas son las diferentes estrategias para poder rentabilizar tus redes sociales. La verdad es que es fascinante este mundo. Sigo descubriendo nuevas estrategias y nuevas metodologías que te voy a seguir compartiendo. Además de eso, el 20 de enero vamos a estar en Perú haciendo el evento Vende Miles con Facebook. Así que, por favor, si estás en Perú y quieres aprender muchísimo más de cómo vender con Facebook, de cómo hacer publicidad, de cómo viralizar tu página de fans, de cómo lograr cientos de personas preguntando por tus productos todos los días, de cómo hacer seguimiento, de cómo hacer automatización gracias a Facebook, entonces lo que te pido es sencillamente que me mandes un mensaje o que dejes un comentario aquí diciendo, quiero estar en Perú. Vamos a estar haciendo este evento por única ocasión en Perú, cómo vender por Facebook. Así que déjame en los comentarios, mandame un mensaje. Si quieres asistir a esta conferencia, ya es el 20 de enero. Está a punto de subir el precio, así que si vas a acceder verdaderamente, hazlo lo más pronto posible porque está a punto de volver a subir el precio. Estaba en $75 dólares, subió a $100 dólares y ahora va a costar $150 dólares. Ya lo sabes, eso es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos tus sueños. Un abrazo para todos, nos vemos mañana.